Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 11 de Ghost Rider, ciudad en fuego. Hoy empezamos un poquito distinto el episodio, pero como pueden ver todavía continuamos en la ciudad buscando el hastro de Roseanne, que está en alguna parte de esta ciudad. Así que sin más detraso empezamos este nuevo episodio. Uh, nuevos enemigos. Nos encontramos otra vez con nuestros ninjas favoritos. Así que vamos a ver como pasamos esta parte. Estamos aquí pasando esta parte jugando como locos, perros y gatos, peleándonos unos contra los otros, como siempre muchos de los seres humanos, peleando unos contra los otros como perros y gatos. Pero aquí están peleando unos contra los demonios, por eso no hay idea de un demonio, no? Es humano, pero el poder que tiene de un demonio es prácticamente un demonio. Un demonio es un demonio es un demonio, pero no hay idea de que se pueda llevar a un demonio. Más químicos nucleares tirados por todos los lados. Y los encontramos con un demonio, nuevamente con nuestros enemigos favoritos. los hombres huesos vamos a acelerar por aquí, espero que estén todos bien gracias por ver mis episodios les deseo también un nuevo año lleno de paz felicidad y prosperidad esperamos que el mundo se pueda acercar un poco económicamente en este año esperamos que sea el mejor año para mi el año pasado no fue tan malo el sentido de prosperidad he prosperado bastante así que espero que este año sea uno mejor que el pasado aquí en un puente atacando a la gente estos demonios están en la motora yo no puedo identificar realmente quiénes somos porque sí se hizo color verde vamos a ir a un salario aquí para sobrevivir otro más y seguimos por aquí en la ciudad en el fuego en la ciudad en el fuego es un título es un título simbólico simbólico tratando aquí de hacer algo escuro en la ciudad del fuego también una película favorita no sé si ustedes pudieron verla en el pasado de los años 80 de los años 80 se llama el sitio en el fuego una película sobre gangas en las diferentes ciudades en los tiempos de los años 80 en los tiempos de los años 80 en los tiempos de los años 80 que hubieron muchos problemas con las gangas en las diferentes ciudades de Estados Unidos y si tenemos fallos en una de estas películas con Michael Terry verás todo cool no te ves la película si tienes la oportunidad de verla verla aquí ya nos bajamos de la motora y estamos en la calle principal frente de una tienda de artes tratando aquí de sobrevivir los zombies pandilleros y de background tenemos esa tienda de artes y aquí en esta segunda un poco me cogen ahí ya se ven tan locos me están dando hasta golpes al aire este aquí en el frente del bar sobrevivir hasta ellos mismos se dan entre ellos mismos tan tan agresivos que básicamente ya ni siquiera le dan me tiran en el aire ahí me dieron vamos a ver si puedo salir de aquí rápidamente por ahí toma esto vamos por ahí laia flecha me indica que siga hacia adelante así que vamos a hacerle caso rompemos esta cabina de teléfono y lo tenemos always a subir aquí enfrente del motel tenemos también un val a ver ese es el que es de villar pull será villar no y que este zombie está siendo difícil porque está cumpliendo muy bien vamos para aquí saltamos a este nuevo ataque a esta nueva ola de crimen organizado el diabólico que son del diabólico no no toma esto hay matacán pero no va por ello toma esto tres brutales para ustedes como se cubre ah así no puedo darle smart tv smart tv smart tv shop smart tv shop disculpen mi inglés sport deportes gimnasio que vamos a ver tenemos aquí unos pandilleros zombies y un demonio hueso a ver si puedo sobrevivir aquí maldición cuando se cubren es difícil darle trato de aprovechar el momento que está cubierto para dar lo que están detrás de él aush me dieron una vez aquí vamos a ver las de diferentes combinaciones ya tengo dos condenados tres brutales tratan lleno en cuestión de combinaciones se me hace difícil son muchas cosas que hay que enfrentar al mismo tiempo vamos a ver vamos a ver esto aquí si eso mismo era un un zombie bazooka y aquí hay otro y ese así que me logro dar vamos a ver lo que hay que ver con esto daré dos es daré al zumbi de arriba porque ese zumbi tira de sus cohetes para toda dirección así que me puedo descuidar que me mataría muy fácilmente ahí hay otro mira me tiro ya loco soy muy rápido para ti soy muy rápido vamos Ghost Rider tú puedes acábalos a todos ellos continúa la flecha indicándome que continúe y aquí tenemos un agujero vamos a ubicar ya estamos en la azotea en un edificio así que vamos a ver con cuatro ninjas ellos corren y no pueden pasarle rebalan cuando corren rebalan si hay alguien enfrente acostado o algo también rebalan tenemos Phoenix aquí ahora en forma de carabela básicamente otro tipo de Phoenix pero hubiera que poder batir este Phoenix me está quitando mucha vida ya que me queda como un 40% en la vida así que tengo que tener mucho cuidado me recuperé pero me quitaron otra vez la vida los ninjas ok me están recuperando por lo menos los ninjas están tirando over de vidas así que me recuperé casi un 55% que es muy bueno vamos a destruir estas llantas así coge más over de vida y ya tengo un 100% ya tengo escapatoria todo como me está disparando tirándome vamos a ver cómo hacemos esto estoy aquí atrapado en las escaleras vamos a ver cómo vamos a salir de aquí caídos tan fuerte eh y ya me salieron 3 yo tengo ahora dos solditas surcas uy no dan tiempo porque mato uno y sale otro y sale otro ninja ya sale otro ninja vamos por aquí corre corre ay cuidado mira rayos tan bien agresivo y es que es incómodo el escenario que tenemos escaleras no entonces están en diferentes niveles y es muy difícil darle vamos a exterminar a este zombie y vámonos uy que culo estamos en la azotea de un edificio viejo de un edificio en ruinas por aquí por allá vamos a ver cuidado cuidado mucho cuidado con este enano por acá me tienen atrapado ahí Vamos para aquí, vamos Uh, este zombie está activiéndose mucho, nos está dando mucha idea de mirarlo rápido Vamos, es aquí, porque lo más que puedes hacer cuando se cubre eso es darle que estar detrás de ellos con la cadena, es la única forma de poder avanzar algo. A veces tú puedes darle aunque esté cubierto, pero son muchos puños que tú tiras y fallas. Trotan estas llantas y vamos a seguir por aquí. Estruya, estos zombies, pasuka. Subimos las escaleras. Un finis. Dos finis y un zombie azúcar. De combinación. Vamos a terminar los delfinis. Ya los maté, pero entonces ahora vamos a eliminar a esos zombie bazooka. Más fácil matarlos con los puños, que con las cadenas que tarda mucho. Hay alguien abajo, me estoy tirando a esas gatos, pero no veo quién es. Ah mira, otro zombie bazooka. Todo esto. Esa rayo que puño le di y salió volando para el segundo nivel. Tú no bájate ahí arriba, que te pueda mantener acá abajo. No hay alguien donde se cubre. Va a tener que subir, tratar de exterminarlo. Ahí estás. No la tenemos finis. Zombie bazooka. Zombie bandilleros todos juntos. Que combinación, ah por lo menos hay ninjas. Vamos. Pagado. Por lo menos las llantas que estaban en el piezo ahí me subieron la vida bastante. Sofrí a mí por eso. La flecha me indica que subo hacia arriba. Así que vamos a ver como subo por aquí. No, no me da el botón. Los botones que dan a brincar, brinca. Ahí estás. O así es por aquí. Y efectivamente estamos en un nuevo escenario. Peleando por diferentes finis. Los finis carabelas. Ahora me indica que vaya hacia abajo. Con la flecha. Me voy a tirar por aquí. Ahora me caigo. Y sigo por los pandilleros. Vamos. Vamos zombies. Bueno. Ya estamos casi terminando este episodio. Y. Como dije anteriormente. No se si pudiera decirlo muy bien. El agua está concentrada aquí en el juego. Pero. Espero que este año. Le deseo todos ustedes. Un feliz nuevo. Con mucha prosperidad. Que podamos todo echar para adelante. Y que la humanidad. Mejor hechos actitud. Y tratamos de. Trabajar todos juntos. Para el chasplante. Porque. Tenemos que sobrevivir en este mundo. No podemos vivir así. Como estamos haciéndolo. En guerra. Matándonos. Unos como nosotros. Porque. Realmente. Pa que. Matándonos. Pa. Ganar un poco de dinero. Pa sobrevivir. No. No estamos haciendo nada. A ver. Tenemos que trabajar todos juntos. Si queremos sobrevivir. Así que. Que. Les deseo a todos ustedes. Un feliz año nuevo. Un próspero año nuevo. No hay traigo. Vamos aquí. Y esta es la parte final. Un malo. 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 se protege muy bien, se protege muy muy bien ya estamos con un finis bueno ya estamos llegando al final de este episodio antes de irme quiero agradecerle el apoyo que he recibido durante este año y espero que este año de una forma u otra puedan llegar nuevas personas a ver mis videos y le agradezco a todos ustedes el tiempo que se dedican para ver mis videos así que pulgarle hacia arriba si les gusta el video compártalo y hagan saber a las demás personas que soy yo así que hasta el próximo episodio cuídense mucho y gracias chao y 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